This is the sound of freedom Everybody's got to be free Esas prendas expresan audacia, coraje y vivacidad que entienden animadas conversaciones entre la naturaleza y lo artificioso que supone que abundantes versiones entre fuerzas y colores vigorosamente pigmentados pintan los ácidos con carácter Una amplia paleta de colores invaden todo tipo de prendas Inspirados en los elementos de la naturaleza según cuentan sus diseñadoras Su diseñadora, Florencia Casano Fuerte aplauso para Florencia Casano y de una vez y para siempre lo que estamos viendo ahora en la pasarela de Avenida Diseño 2 La situación de la calle La 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 la... La la la... Y la con el alcalde. La ropa del sol Julio, Tisse si estas por aí te estan esperando aqui en el árbol que está en nuestra izquierda A la izquierda de la pantalla, lo esperan a Julio. Julio Prises, si estás por acá o por allá, te estás visitando en el árbol. Está al lado de la pantalla. Realmente muchísima, pero muchísima gente en esta convocatoria. Agarrarse de la mano. Sí, y seguramente mañana habrá mucha gente más. Porque mañana sí, será primero de septiembre, será el cumpleaños número 129 de la ciudad. Y bueno, el municipio nos está invitando, por supuesto, a festejarlo con todas las ganas. A través de Avenida Diseño y a través de un montón de espectáculos que va a haber durante todo el día. Además, por supuesto, del tradicional desfile cívico-militar que va a recorrer la calle Tucumán. De una vez y para siempre la propuesta de Flor Cassano. ¡Vamos! Y Alta Vanguardia que le supo encontrar los zapatos a cada modelo. Y a cada vestido, tan diversos que son. Y Alta Vanguardia tenía un zapato para cada vestido. Y Alta Vanguardia que le supo encontrar las ganas. Y Alta Vanguardia que le supo encontrar los zapatos a cada vez. Y Alta Vanguardia que lo supo encontrar los zapatos a cada vez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!